En una ocasión anterior les había mostrado a ustedes mi laptop que no es la mejor del mundo pero tampoco la peor no tiene un gran procesador, no tiene una gran cantidad de memoria RAM, no tiene una buena tarjeta gráfica pero sin embargo yo les asegure y ahora lo vamos a probar de que se lo puede utilizar tranquilamente como un capturador con OBS ¿Cómo hacerlo? Lo van a ver a continuación En un video anterior les había mencionado a ustedes que si tienen uno de estos portátiles ustedes deberían de tratar de optimizarlo para poderlo utilizar correctamente vamos a encenderlo, bueno ya se los mostré en una ocasión anterior es un dual core, es decir doble núcleo, tiene apenas 4 GB de memoria RAM la tarjeta de video creo que llega a 512 si no me equivoco y el sistema operativo más estable que puede llegar a funcionar aquí viene a ser Windows 7 tal y como lo pueden ver allí Ahora bien, Windows 7 puede ser un excelente sistema operativo depende de la versión que utilicen por ejemplo aquí está un Ultimate que es una de las mejores revisiones que existieron pero no todo el mundo tiene ese sistema operativo de todos modos si yo arranco con Windows 7 el sistema operativo mismo me va a consumir una gran cantidad de recursos va a exigirme más memoria RAM, más tarjeta de video un excelente disco duro con gran velocidad para poder funcionar como capturador y con ABS lo mismo no ocurre en cambio si utilizo Ubuntu y eso es lo que vamos a hacer en este momento vamos en este momento a iniciar Ubuntu mientras ello ocurre les voy a decir cual desde mi punto de vista es el gadget más importante que deberían todos de tener justamente este que ya se los mostré en la revisión de capturadores de video elijan por favor la tarjetita que está en la parte superior derecha para que sepan un poco más bueno les dije que iba a hablar un poquito más sobre este aparato mientras se carga Ubuntu en el fondo les voy a mostrar aquí tenemos nosotros a un HDMI, un HDMI input este es output, debe estar por aquí el impreso ahí dice output y es para conectar un monitor externo todo eso lo vamos a probar lo que más me gusta y me fascina es esta parte yo tengo una entrada para micrófono algo que muchas personas tienen problemas porque a veces las entradas de micrófono o de línea de las mainboard no son tan buenas y produce ruido así que qué mejor que este aparatito y también tengo dos salidas de audio este puede ser para auriculares y este para unos altavoces o para dos auriculares si están con dos personas es realmente magnífico claro hay que tomar en cuenta de que este aparatito es un USB o compatible principalmente con un USB 3.0 de eso pueden darse cuenta acá en la pequeña banda de color azul la computadora que ustedes ven en el fondo lastimosamente no tiene puertos 3.0 tiene 2.0 pero igual va a servir vamos a hacer las respectivas conexiones siempre es recomendable tratar de primero realizar conexiones y luego ejecutar al OBS vamos a buscar un puerto libre aquel con el cual ustedes se sientan más cómodos yo elijo de este lado porque para este lado tengo mi consola HDMI con la que voy a hacer la prueba y también un monitor externo que también voy a utilizar para las pruebas conectemos el aparatito ustedes van a ver que se enciende un pequeño foquito acá abajo ese justamente el blanquito que ven por aquí que es sinónimo de que el aparato está encendido ok vamos a conectar también la consola a esta creo que ya se las he mostrado muchas veces y tiene que ir lógicamente al HDMI input es decir por acá estamos bien ahí bueno no voy a utilizar en este momento un micrófono que lo voy a emplear aquí en la entrada de micrófono o de audio simplemente para que vayan ustedes viendo cómo se va desarrollando todo esto ahora me voy a mi PC y específicamente voy a buscar en todas las aplicaciones a OBS Studio lo ejecuto y una vez aquí lo primero que se recomienda hacer es tratar de ajustar algunos parámetros voy a ajustes que está en la parte inferior derecha y aquí básicamente lo único que yo voy a modificar en este momento porque lo demás está correcto digámoslo así es la salida del audio del video perdón si bueno audio y video hacia donde la voy a mandar yo como tengo un disco duro bueno dos discos duros voy a tratar de hacer que se haga la transferencia o la grabación a un disco duro secundario pero como estoy con un SSD aquí eso tendría que ser mejor todavía para mí porque el SSD como ustedes saben tiene mayor velocidad de grabación de datos lectura también pero lo que me importa aquí es la grabación de datos y por tanto esto va a hacer que no haya los lags que no se traben no hayan drop frames o cuadros perdidos y va a salir un buen video donde lo veo eso acá abajo aquí dice ruta de la grabación digo examinar bueno yo ya lo hice le puse hacia el otro disco duro que dice datos o creo que es una partición no estoy muy seguro y digo examinar y elijo para estar bien seguros de ello vamos a ver los drives y todo eso aquí dice escritorio bueno en escritorio no tengo nada recientes favoritos carpeta personal bueno abajo hay una parte que dice otras ubicaciones aquí está datos en el equipo creo que si no me equivoco es el sistema operativo o creo que es este de acá volumen ese de datos bueno la cuestión es de que este que dice datos si pertenece a una partición del SSD que me ayuda bastante en este momento para poder guardar los datos aquí yo ya creé una carpeta que dice videos OBS que está justamente acá y es allí a donde se guarda datos acá en los ajustes de OBS yo simplemente tengo que redireccionar a esa ruta la salida de los videos o de las grabaciones está allí y listo digo ok o aplicar y todo si quieren ustedes pueden configurar desde aquí mismo la parte del audio está audio escritorio default el audio escritorio entonces habilitado por aquí debe estar dispositivo de micrófono está también default pero ustedes pueden hacer clic aquí para seleccionar manualmente aquí dice 7016 estéreo analógico audio interno estéreo analógico bueno lo vamos a dejar así en default digo ok y como se dan cuenta pues en este instante estoy hablando sin embargo no hay recepción de audio es porque no he conectado todavía este micrófono que va a ser como un micrófono externo vamos a irnos al aparatito acá conectemos aquí donde es el micrófono pero quiero que vean ustedes que es lo que ocurre allá en este indicador ¿si? y empezó a verse una línea que me representa prácticamente la entrada de audio estoy en este momento tocando al micrófono y allá se puede ver que está registrando este pequeño raspado que estoy haciendo lo cual quiere decir que está perfectamente bien configurado me falta todavía hacer que reconozca la imagen del HDMI allá vamos a darle doble clic aquí en el capture lo único que hice es agregar un dispositivo de captura de video está allí lo pueden ver pueden ir ustedes hacia abajo para activar la entrada de audio del HDMI de esto en caso de que sean de juegos y ustedes pueden ver que ya estoy allá como va a funcionar esto neta y exclusivamente como un capturador de video yo no necesito hacer absolutamente nada más pero si ustedes van a ocupar transiciones que se yo con pantallas y todo eso entonces tendrían que cambiarse ustedes al modo le activamos ahora el modo estudio estaba desactivado el modo estudio y ahora está activado y esto es simplemente para poderme ayudar yo con transiciones en el caso de que vaya a trabajar con otra entrada con un celular o alguna cosa así aquí voy a conectar a mi capturadora el monitor está justamente aquí y es en este HDMI vamos a encender simplemente el monitor y debería verse acá absolutamente todo lo que está aquí en la consola efectivamente está todo allí entonces esto nos resulta a nosotros de gran ayuda porque tengo una salida de video que prácticamente está monitoreando todo lo que se está grabando que vendría a ser todo lo que está en este monitor este es el previo este es la salida o programa entonces con eso pues trato de decirles a ustedes amigos que este aparatito realmente es una excelente adquisición por si acaso yo no he recibido pago alguno del fabricante de estos simplemente yo lo compré para mis pruebas mis experimentos para mis equipos absolutamente para mi trabajo si no estoy recibiendo absolutamente nada de dinero del fabricante ni nada absolutamente así que no es un espacio promocionado es una guía prácticamente que les estoy dando a ustedes si les gustó el video denle un pequeño like mis queridos amigos si les gustó este aparatito ya saben ustedes como se llama T-Display si les gustó absolutamente todo lo que les he mostrado pues comenten positivamente y síganse suscribiendo recuerden mi PC antiguo Ubuntu OBS disco SSD y suficiente hasta allí hemos convertido prácticamente una laptop vieja en una capturadora de video eficiente gracias amigos por seguirme y nos vemos en el próximo video chau Gracias por ver el video.